Los objetivos de este vídeo son conocer las características generales de los servicios de pago a través de las entidades financieras y conocer y saber identificar las diferencias existentes entre los documentos mercantiles, letra de cambio, cheque y pagaré. Vamos a analizar en este vídeo, dentro de los distintos medios de pago alternativos al dinero, aquellos servicios de pago a través de las entidades bancarias y los documentos mercantiles. Los servicios de pago son las facilidades ofrecidas por las entidades financieras para que sus clientes dispongan de dinero en efectivo y realicen pagos y cobros mediante determinados soportes y canales sin tener que hacer uso del dinero en efectivo. Destacan los cajeros automáticos, las domiciliaciones y las transferencias. El cajero automático es un terminal financiero de autoservicio diseñado para que los usuarios efectúen sus transacciones sobre sus cuentas de manera directa. La principal función del cajero automático es el acceso inmediato a dinero en efectivo las 24 horas del día y se utiliza mediante tarjeta de débito o de crédito. No obstante, sus funcionalidades son muy amplias y crecientes, sirviendo para, entre otros, consultar cuentas y saldos, realizar ingresos, hacer transferencias y traspasos, comprar entradas de espectáculos y ocio, recargar tarjetas de pago de telefonía, transporte, etc. En el mundo anglosajón, el cajero automático es conocido como ATM. Su expansión ha sido creciente, posibilitando la consecución de dinero físico al instante en lugares lejanos de las oficinas bancarias y en entidades donde no se mantiene cuenta. La domiciliación es un medio de pago que consiste en la orden permanente, pero revocable, dada por un cliente, sería el deudor, a su banco, para atender con cargo a su cuenta bancaria el pago periódico de unas compras realizadas o suministros contratados a determinados proveedores, que sería el ordenante que emite los recibos para domiciliación. Los adeudas en cuenta se realizan cuando se reciben en la entidad financiera los recibos correspondientes a las deudas, contraídas por el consumo de los servicios contratados. Las domiciliaciones se utilizan habitualmente para el pago de servicios consumidos de forma periódica y regular, como pueden ser las cuotas de los colegios, los suministros de luz y agua, telefonía, electricidad, servicios de mantenimiento, comunidades, servicios de salud y ocio, impuestos y tasas, etc. Una transferencia bancaria es la ordenada a una entidad financiera por el titular de unos fondos depositados en cuenta, para que éstos sean abonados en una cuenta distinta, normalmente perteneciente a otra persona física o jurídica, diferente del ordenante y abierta en una tercera entidad financiera. Se diferencia de un traspaso en que en la transferencia el movimiento de fondos se realiza entre cuentas abiertas en diferentes entidades financieras, mientras que en un traspaso ambas cuentas están abiertas en la misma entidad de crédito. Tanto las transferencias como los traspasos pueden realizarse entre cuentas con el mismo o distinto titular. Cuando las cuentas pertenecen a entidades financieras localizadas en diferentes países, se denomina transferencia internacional. Cuando las cuentas del ordenante y el beneficiario de la transferencia están denominadas en distinta divisa, se precisa realizar una conversión de la moneda, bien en origen o en destino. Habitualmente, el ordenante de la transferencia puede realizar una transferencia acudiendo a su oficina bancaria, o bien por un cajero automático o a través de la página web de su entidad. La transferencia es el medio de pago más extendido en todos los países. En el comercio internacional supone más del 80% del flujo de fondos consecuentes del cobro y pago de las exportaciones e importaciones. Es un medio de pago rápido, sencillo y económico, con una clara tendencia a la estandarización en los espacios económicos de todo el mundo. Las transferencias internacionales se realizan a través del sistema SWIFT, sistema protegido y de uso exclusivo de entidades financieras y excepcionalmente grandes multinacionales con elevados movimientos de fondos. También existen empresas remesadoras de fondos especializadas en transferir dinero de particulares vía telefónica de forma rápida pero más costosa que la transferencia clásica. Estos envíos de dinero son conocidos como remesas de inmigrantes. Por su parte, los documentos mercantiles son títulos que legitiman el ejercicio de las transacciones comerciales y son documentos negociables, cuando se pueden endosar o descontar antes de su vencimiento en una entidad financiera. Los documentos mercantiles negociables son la letra de cambio, el cheque y el pagaré. Una letra de cambio es un documento mercantil aceptado como medio de pago, mediante el cual una persona, denominada librador, ordena a otra, denominada librado, que paga una determinada cantidad de dinero al propio librador o a un tercero, que vamos a llamarle beneficiario, al vencimiento de la misma. Las letras de cambio son negociables y se pueden endosar. Las letras de cambio se emiten para comprometerse a un pago en una fecha futura y refleja la confianza existente entre las partes. Habitualmente se utilizan para compras y ventas de importes muy variados y siempre con fecha de pago futura respecto al momento de la asunción de la deuda. Su uso es muy extendido en transacciones entre empresas y operaciones entre empresas y particulares. Con una letra de cambio, el librado asume un compromiso de pago, posponiendo el pago en efectivo inmediato y haciendo valer su palabra y honorabilidad. El beneficiario de la letra de cambio puede utilizar una letra de cambio para obtener crédito en su entidad financiera haciendo un descuento de dicha letra. El cheque es un documento mercantil consistente en un mandato de pago que permite a su poseedor recibir una determinada cantidad de dinero contra los fondos que la persona que firma el cheque, le llamamos librador, tiene en una entidad bancaria. En función de la indicación o no del beneficiario, en el propio documento podrán ser nominativos, serían emitidos a favor de una persona determinada, o al portador, sería cuando no se especifica la persona facultada para el cobro del cheque, de forma que cualquier tenedor del mismo podrá presentarlo al cobro. En función de su posibilidad o no de endoso, tendremos cheque a la orden, sería aquel en el que se manifiesta expresamente que puede endosarse o transmitirse a un tercero, de forma que el cheque será pagadero a quien en el momento de la solicitud del pago aparezca como su legítimo tenedor, o bien tendremos cheque no a la orden. Este cheque no es transmisible mediante endoso, de forma que solo podrá solicitar su pago la persona a favor de quien se emitió el mismo. En función de su posible garantía, tendremos cheque conformado, es un cheque en el que la entidad financiera garantiza a su emisión la autenticidad de la firma del librador y la existencia de fondos en la cuantía indicada en el documento. En la práctica, el cheque conformado no se utiliza, habiendo sido sustituido por el cheque bancario. Tenemos, por tanto, como otra opción, el cheque bancario. Es un cheque en el que la propia entidad financiera no solo actúa como librado, sino también como librador. Lo emite ella misma, obligándose, pues, frente al beneficiario al pago de la cantidad consignada en el cheque, reteniendo el importe del mismo. En función de su forma de cobro, tendremos cheque cruzado. Para cruzar un cheque es necesario realizar dos barras paralelas en el anverso del mismo. Ello implica que el cheque solo podrá cobrarse en una entidad bancaria. Además, si entre las dos barras se ha detallado el nombre de una entidad financiera concreta, solo podrá cobrarse a través de esta. En caso de que el beneficiario sea cliente de la propia entidad financiera, podrá cobrarlo en efectivo. En caso contrario, será necesario que el cobro se realice por ingreso en cuenta. Tenemos también el cheque para abonar en cuenta. Este cheque solo puede ser cobrado mediante el ingreso en una cuenta. No se puede cobrar en efectivo. Bien, por otra parte, un pagaré es un documento mercantil aceptado como medio de pago, mediante el cual una persona, denominada firmante o librado, se compromete a pagar a quien sea tenedor legítimo de dicho documento, que denominamos beneficiario, una determinada cantidad de dinero en una fecha concreta. La principal diferencia entre un pagaré y un cheque radica en la determinación del momento en que puede hacerse efectivo su cobro. En el momento de emisión del pagaré ya se fija el momento en que podrá cobrarse, mientras que ello no ocurre en el cheque, el cual es pagadero a la vista. Por su parte, la diferencia más importante de un pagaré con respecto a la letra de cambio radica en la persona que emite el documento. El pagaré lo emite normalmente el propio deudor, mientras que, por su parte, la letra de cambio la emite el acreedor. En cualquier caso, bien por su incorrecto uso, por su costosa manipulación o por su facilidad para el fraude, la tendencia es una paulatina desaparición de los medios de pago con soporte documental en papel, especialmente letras, cheques y pagarés, y la sustitución por dinero electrónico y otros medios de pago digitales, como se observa en las nuevas leyes de pagos que se renuevan en todos los países. Gracias por ver el video.